Quiero decirle que estoy muy perraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Estoy muy perraco con usted. Y si lo doy, le voy a dar en la cara marica. Nació varón, señores, nació varón, con yo puedo disfrutar del fruto de nuestro amor. Nació varón, señores, nació varón. ¡Eso es pañón! Nació varón, señores, nació varón. Más bonitas, más fáciles. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que los hombres, lo mejor de ser hombres es que llevamos mejor el poder. Pues para mí lo más harto de ser hombre, yo creo que es tener que aguantarse a las viejas. O sea, es que cuando lo dejan a uno controlar las cosas, las cosas salen bien. Pero cuando empiezan estas viejas, que ellas también tienen derecho y que ellas también saben hacer tal cosa y se ponen a hacer las cosas que creen que pueden hacer, pero solo las pueden hacer los hombres. Entonces, las cosas dejan de funcionar bien. Yo creo que eso es lo más harto de ser hombre, tener que aguantarse a las viejas. Yo qué cambiaría. Pero es que al final, ¿cambiar qué? Pues las cosas están bien como están. Incluso eran mejor antes. Eso es lo que yo cambiaría, que las cosas fueran como antes. Cuando las viejas no alegaban tanto y se quedaban en la casa tranquilitas, nosotros nos íbamos a trabajar y de trabajar salíamos a tomar con nuestros amigos y llegábamos a la hora que queramos. Y nadie nos alegaba, eso yo cambiaría, que las cosas fueran más como antes. Un hombre es una persona. Comportación juicioso, no pegarles a las niñas. No pegarle a las mujeres, respetarlas, hacerle caso a los profesores y sobre todo también a los papás. No maltratar a las mujeres, no tenerle miedo a nada y respetar a las mujeres. Que uno es un macho, que uno es un macho. Hombre es una persona diferente a la mujer porque el hombre puede hacer trabajos diferentes a la mujer, solo que el hombre no es superior a la mujer, tiene los mismos derechos. Hombre es una persona contraria a la mujer. Si las estadísticas no mienten, somos los hombres los causantes de la violencia contra las mujeres. Somos la mayoría en los ejércitos y en los grupos armados, cualquiera sea su nombre y su causa. Somos los promotores de las riñas, de las peleas. Somos los pesados, los corruptos, los caciques, los patrones y los mandamases. Lo que quiere decir que es necesario hacer un pari y revisar si nuestro comportamiento como varones puede cambiar de tal manera que desaparezcamos esta idea distorsionada de nuestra masculinidad. ¿Pero de qué estamos hablando cuando decimos nuevas masculinidades? ¿Acaso de un cambio de sexo? ¿O de una nueva forma de vestir? ¿O quizá de hablar más delgadito? Pues no, nada de eso. Se trata de entender que si es cierto que nacimos varones, gracias a la cultura patriarcal nos hemos convertido en machos, desprovistos de sensibilidad y nos hemos cohibido de dar el afecto que muchas veces hemos querido entregar por temor a ser vistos como seres débiles. Las nuevas masculinidades no son una moda, sino por el contrario, la recuperación de lo más profundo e íntimo de nuestro ser humano. Es, entre otras cosas, la exaltación de nuestra capacidad de servicio, de nuestra posibilidad de cuidar a los demás, de nuestros poderes como perceptores y dueños de un mundo de sensaciones que no son propiedad solo de las mujeres. Las nuevas masculinidades nos proponen un cambio en las actitudes y comportamientos que nos hacen fieros competidores, celosos esposos, duros negociantes e ingratos hermanos, tíos, padrastros o amigos. Me gusta de ser hombre el grado de confiabilidad que se le da en cuanto a trabajos o actividades duras de realizar, como por ejemplo son las construcciones. No me gusta de ser hombre el conflicto armado. No entiendo todavía por qué en este país y en todo el mundo entero siempre los hombres son los que tienen que llevar un arma que es algo que no vale la pena. Para una nueva masculinidad me gustaría cambiar que el hombre tuviera las oportunidades de hacer trabajos que hacen las mujeres. En cuanto, por ejemplo, tener una guardería, cuidar niños, me gustaría que el hombre también tuviera esa actividad. Los hombres en Colombia tenemos una humbría que dolorosamente estamos cargando porque nos desconecta de muchas cosas importantes para la vida. Por ejemplo, nos desconecta o no nos permite ser amorosos, sensibles, por ejemplo, con los hijos y con las hijas, muy limitados en la expresividad afectiva y emocional. Esta humbría, este machismo o una masculinidad patriarcal resulta que hace que desaprendamos unas características humanas que son básicas y es la de la ternura, la solidaridad, la sensibilidad, la sensitividad, el afecto, la posibilidad de uno poder ser expresivo. En este sistema machista patriarcal solamente nos permiten a los hombres la expresión, ahí sí, con toda amplitud, de una emoción que lamentablemente termina en violencia. Ahí es la de la ira, la de la rabia. Ahí sí tenemos los hombres todo el permiso para poder expresarnos con mucha energía y como destrozando, acabando con todo el mundo, con las mujeres, con los hijos, con las hijas, con otras personas, con otros hombres. Es la única emoción que nos permiten expresar. Las demás no las limitan. También lo otro es que aprendemos en este modelo machista de masculinidad a que la sexualidad es una sexualidad de emergencia. Si yo tengo ganas, tengo que hacerlo porque en principio se dice que los hombres no pueden aguantarse y que por eso cualquier hueco es trinchera. Es una frase que recibimos generalmente en la crianza y en la socialización como hombres y que nos lleva a que después hasta abusemos, maltratemos a otras personas porque tiene que darme la proleta del amor porque yo soy el hombre y usted es la mujer. Así como las mujeres han entendido que deben reconocer sus derechos para poder ser visibilizadas, los hombres debemos entender que es también un derecho nuestro reconfigurar nuestra masculinidad para reconciliarnos primero con nosotros mismos y con las mujeres y luego con los mismos hombres con quienes guardamos tanta rivalidad y por supuesto con la sociedad en su conjunto. Es necesario entender que los hombres estamos provistos de emociones y debemos visibilizarlas. Las emociones no son masculinas ni femeninas, son humanas. Y por lo tanto es preciso sacarlas a flote, pues el cohibirnos de expresarlas nos convierte en seres amargados, frustrados, empobrecidos y violentos. El habernos criado en un mundo machista nos ha reprimido de expresar por lo menos las emociones más positivas, como la ternura y también la expresión de nuestros miedos e inseguridades. Es necesario entender que somos sensibles. Lo que me gusta de ser hombre, creo pensar que puede ser la posibilidad que he tenido en muchos, varios trabajos y no se me ha dificultado conseguirlos. No me gusta de ser hombre que tenga la mayor responsabilidad de la parte económica. Yo como hombre cambiaría los modelos de jerarquía en la familia y que no sea un modelo, que no habría jerarquía. Eso cambiaría, no habría arriba papá y abajo mamá, nada de eso. Debemos rechazar el mandato que el sistema machista nos ha entregado de ostentar el poder de la dominación, de ser proveedores, de avasallar el espacio público, de detentar el orden y la autoridad, de sentirnos el centro de la familia y del mundo. ¡Suscríbete! 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 Cuando los hombres nos damos cuenta de que ese machismo o esa masculinidad machista o esa hombría machista nos está haciendo daño, nos hace que perdamos cosas importantes de la vida, gratas y muy importantes como el abrazo de los hijos y todo esto, nos preguntamos si es posible ser distintos y efectivamente es posible ser distintos. De hecho muchos hombres en la historia de la humanidad y muchos hombres cercanos seguramente ustedes habrán sido siendo distintos de muchas maneras. Si ustedes se comparan por ejemplo con respecto a sus padres o los abuelos, hay cosas de comportamiento distintas. En el mundo vienen hablando de una nueva masculinidad, también se habla de masculinidades alternativas, otro de masculinidades liberadoras. Cualquier nombre que le pongamos la propuesta es que si es posible cambiar, además es necesario hacerlo por salud mental de los hombres. El hecho de que a mí me atragante en la garganta la necesidad de llorar, solo porque no puedo llorar porque tengo que ser un hombre berraco duro, y cuando me dicen, no, fresco, usted puede llorar y no por eso deja de ser hombre, ¡ah, qué alivio! Definitivamente eso cambia en mí muchas cosas porque voy transformándome también. Que bacano porque puede decir, mi papá me quiso y no solamente me dijo que me quería, me mostró con afecto, con abrazos, con ternura, con palabras, con su mirada, con sus gestos, que sí me quería. Naturalmente se crece mejor así de esa manera. Entonces la masculinidad es posible cambiarla, la masculinidad patriarcal y machista, apostar a distintas maneras de ser hombres, a las masculinidades, hablemos en plural. Esas masculinidades nuevas, diferentes, esas masculinidades que saben ser respetuosos de los derechos de las mujeres, saben ser respetuosos de los derechos de los hombres, saben entender y comprender que un hombre puede ser expresivo, amoroso, sensible. Aunque las mujeres lo han hecho siempre bien, es necesario recuperar nuestro derecho a cuidar del mundo, de nuestros hijos e hijas. Cuidar de nuestro entorno, cuidarnos a nosotros mismos. Si las mujeres están saltando a lo público y se transforman en productoras, es nuestro derecho a recuperar el espacio de la vida privada. Me gusta de ser hombre que tengo muchas posibilidades en la vida. Cuando voy a buscar un trabajo, cuando voy por la calle, no tengo que preocuparme a veces de inseguridades, de que alguien me mire o no me mire, como pasa con el género femenino. También me gusta que cuando voy a buscar un trabajo, puedo tener ciertos privilegios por encima de los privilegios que tendría una dama. Bueno, ¿qué no me gusta de ser hombre? A veces tengo demasiadas responsabilidades. Bueno, ¿qué transformaría al respecto de la masculinidad? Creo que el factor cultural y de la crianza que nos dieron al respecto de que los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tenemos que asumirnos y echarnos cargas encima. Eso es algo que yo creo que la cultura y las situaciones económicas actuales no lo permiten. Ya hay un momento en el que nos toca reflexionar, darnos cuenta que uno no es un superhombre, sino que uno es un ser humano. No tenemos la obligación de tener éxito económico, ni de ser triunfadores, ni de ser celebridades, ni a tener poder público, pues este es un condicionante de género que nos convierte en víctimas del mismo sistema machista que se propaga a través de los medios de comunicación. Anteriormente ya he venido diciendo como unas pautas, como unas pistas para empezar a ser un hombre distinto, un hombre nuevo. Pero podrían haber más. Por ejemplo, los hombres coqueteamos, los hombres echamos piropos. Bueno, una pista es echar bonitos piropos. No digamos esas groserías que nosotros pensamos, ah, qué piropo tan lindo. Cuando la mujer recibe eso es como un insulto, como una grosería, como una invasión sobre su cuerpo. Aprendamos a ser piropos bonitos. ¿Cómo miramos? A veces las miradas son, las mujeres dicen, es que esa mirada me desviste, casi que me viola. Tampoco. Empecemos a transformar también la mirada. La mirada también puede ser objeto de transformación y de cambio. Incorporemos en la mirada una mirada coqueta, agradable, seductora, pero bonita. También otra pista puede ser las manos. Los hombres estamos muy enseñados a que la mano sea más puño, que la mano sea más golpe. Bueno, aprendamos a abrir más las manos en saludos, en abrazos. Son pequeñas píldoras, si se quiere, prácticas que podemos incorporar en nuestra vida amorosa, social, relacional, personal, consintamos de nosotros mismos. El sistema patriarcal y machista nos ha degenerado. Es decir, nos ha desprovisto de nuestras calidades de género humano. A pesar de ser los valientes de la película, los duros del paseo hemos perdido muchísimo de nuestras capacidades como humanos. Como ven, construir una nueva masculinidad no es tan difícil, ni es tan lejano a nuestras propias condiciones humanas. Así que invitamos a todos los hombres que quieran regenerarse, para que echen mano de estos derechos y los vivan a plenitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!